De corazón a corazón, nace el amor, la Municipalidad Distrital de El Tambo, organiza Matrimonio Civil Comunitario, masivo y gratuito, dos mil dieciséis. Ceremonia Central, sábado dieciséis de julio, en las instalaciones del Parque Bolognesi, Fiesta Social, Country Club Los Huancas, informes en la Oficina de Registro Civil, segundo piso de la Comuna Tambina, Avenida Mariscal Castilla, diecinueve veinte, uniendo vidas de todo corazón, Aldrin Zárate, alcalde. ¡Gracias!